Cuando me apreendo en la lecha ya no voy a hacer este golpe Lo que sigue Lo que sigue Lo que sigue Como nosotros Es evidente que venimos apretosos Mi delincuencia En que las piernas Mi para amar En que las piernas Mi delincuencia Mi delincuencia Mi delincuencia En que las piernas Mi delincuencia 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 Es la descarga de un jugo, lo que sigue es que en la escuela Es que es posible que deseen en la academia Si ayer lo matas, ayer lo mueves, y ayer me caño, ayer me mueves No digas nada, sienten los toros, que la mafia está llenando más fudos No digas nada, sienten los toros, que la mafia está llenando más fudos No digas nada, sienten los toros, que la mafia está llenando más fudos No digas nada, sienten los toros, que la mafia está llenando más fudos No digas nada, sienten los toros, que la mafia está llenando más fudos No digas nada, sienten los toros Más o menos Vamos a ver Un saludo para Diana Ilescas Un saludo para Diana Ilescas